The Vision En noviembre de 1940, en las páginas de Marvel Mystery Comics número 13, debuta The Vision, una criatura extradimensional, habitante inmortal de un reino de humo y niebla, de nombre Arcus, Destructor del Mal, un personaje creado por Jack Kirby y Joe Simon, un par de meses antes que otra de sus más grandes creaciones, el Capitán América. The Vision llega a nuestro mundo gracias a un dispositivo inventado por el Dr. Enoch Mason, un científico que había dedicado su vida a descubrir la base científica de los fenómenos ocultos. El dispositivo le dio a Arcus la capacidad de ingresar al reino de los mortales, emergiendo de cualquier humo o niebla que pudiera estar a su alrededor. La primera aventura de The Vision en nuestro mundo fue detener a un mafioso que intentaba extorsionar al científico. Como ocurriría a veces con los personajes menores, los nuevos escritores y artistas dieron a The Vision diferentes historias de origen. Más tardes fue un guardián de la ley en su mundo natal, que al llegar a la Tierra replica su papel para proteger a la humanidad. También fue un monje tibetano inmortal que dejó a Shangri-La para luchar contra los japoneses. Es posible que The Vision fuera creado para competir contra el personaje de DC Comics, The Xpectre. Marvel Mystery fue el único título donde apareció su serie, y ahí permaneció un par de años. Dejó de publicarse en octubre de 1943, en el número 48 del título. Hacia 1968, inspirado en la visión original, el escritor Roy Thomas crea un nuevo personaje de nombre The Vision como miembro de los Vengadores. Como una apariencia muy similar a la anterior, aunque diferentes poderes y origen. Si quieres saber más acerca del mundo cómic, este es tu canal. Te invito a que te suscribas y nos sigas en nuestras redes sociales como Waule Comic. Gracias por ver este video. ¡Hasta la próxima!